¡Auch! 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 Con esto se llaman dos fracturas óseas. ¿Qué estabas pensando haciendo deporte de extremos con las piernas rotas, animal? ¿Te las has vuelto a romper como antes, no? Apel Yaga dijo que este milagroso tónico podría ayudar. Bebi un poco y pensé que estaba listo para hacer más acobacias. Primera, Rotter, todos los pacientes que hemos tratado están reunidos afuera y necesitan tratamiento urgente. Todos ellos dicen que tomaban un tónico recomendado para Apel Jack y luego decidieron probarlo en condiciones extremas. ¡Maldita seas Apel Jack!